La noticia, en vivo el perro, noticia, ha soltido la bailita Ehh, yeltísimo Ehh, 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 Ehh Ehh, yeltísimo Y estos digres, ¿cómo que tienen? Insertísimo Cuidado ahí, ¿cómo que tienen esos digres? Insertísimo Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! La gente que critica porque tienen en vivo La gente que vio criticando ¿Usted ve por qué que andan en la calle protegiendo a la gente de trabajo? Miren eso Miren eso, eso es increíble Sáquenle eso Sáquenle las municiones Ay Dios mío, miren eso Usted también ¿Por qué es el en vivo? ¿Por qué es que se tira? ¿Usted ve cómo la baila? Increíble Dios mío Increíble Ay Santísimo ¿Por qué es el en vivo? ¿Por qué es el en vivo? Ya usted puede estar